La Проactión Revisor De N. Que buenos e increíbles tiempos eran estos los de Donkey Kong Country con la cresta Que grandes tiempos eran estos Ay, que esta intro es lo más grande que he visto en toda mi vida, es demasiado grande esta intro Ay, Dios mío, ¿qué les puedo decir? Pues chicos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado todos aquí? Sean bienvenidos aquí una vez más al canal de Crecifros Hazard Y bueno, comenzando aquí directamente lo que es una nueva aventura Con lo que es con, o bueno, lo había dicho ya en uno de los tantos videos del Let's Play de Pokémon de edición de Esmeralda De hecho, que bueno, quería empezar con algo un poco más retro, digamos, no tan tirado con un juego así, con un juego tan nuevo De hecho, porque hace rato que quería hacer cosas como esta, así, como más estilo, puta, como decirlo más, estilo plataformero De hecho, o sea, hace rato que lo que no es con plataforma, de hecho, sí, estilo, así como de este estilo Cosa que quise empezar directamente lo que es Donkey Kong Country, además de, bueno, contando también que Donkey Kong Country es Básicamente es una de mis sagas favoritas, de hecho, de todo lo que viene siendo de Super Nintendo, de lo que es en mi vida como videojugador Y, puta, espero que a ninguno acá a ustedes les pueda molestar, de hecho, con respecto a esta pequeña, entre comillas, iniciativa La que estoy utilizando aquí, por este Donkey Kong Country Y bueno, pues chicos Sin más que decirles, pues, esperamos que todos ustedes puedan disfrutar aquí de lo que es de este De este curioso Let's Play, digamos A modo de curiosidad, lo estoy haciendo básicamente Y nada, pues Comencemos, pues Veamos que tenemos aquí en Junglas Kingings Puta, así, siendo sincero, no recuerdo muy bien con la historia de Donkey Kong Country De hecho, sí, porque yo, esa puta, era en esos tiempos cuando la historia de los unidos juegos, de hecho, te las contaban ¡Ay! Cuando te las contaban así directamente lo que fue en los manuales, en los folletos, de hecho Te contaban detalles de la historia, de los juegos, de hecho, de sus personajes Era, era algo, era algo bastante chulo ese, ¿verdad? A mí, por lo personal, me encantaba Y bueno, esa puta, quise, digamos, me agarró un poco la nostalgia de hecho Y quise comenzar, digamos, comenzar, digamos, como un poquito por esto acá Por lo que es con la saga de Donkey Kong Country Y nada, pues, a ver ¡Ay! ¡Carajo! ¿Cuántos de acá no habrán? ¿Cuánta gente esa puta conoce la saga de aquí? Partemente todo el mundo con lo cual O sea, apartemente con todo el mundo con el cual estoy relacionado De hecho, conoce bastante bien la saga Donkey Kong Country también Y además, puta Coincidemos con saga Además de que muchos coincidimos de que acá De que esta saga, digamos, es una de las Mejores sagas de la que ha tenido Super Nintendo en su historia También Y... puta Contando que también que Railway Igual se ha marcado... O sea, puta, se... Se marcó un hito, digamos, con esta trilogía, así, ¿verdad? A pesar de que Donkey Kong Country 3 no me gusta en absoluto Pero... o sea Digamos que es el que menos me gusta de la... de los tres Pero... No significa que sea mal juego, así, ¿verdad? Pero más que nada... Puta, me gustaría hacer Let's Play si tanto Lo que es para esta trilogía, así, ¿verdad? Y algún día podría ser la de... Tanto la de... Tanto la que viene siendo de Returns Como también la de Tropical Freeze, así, ¿verdad? Y además, Zapata, tengo entendido que... Retons... De hecho, creo que ahí está... Salió... Salió una... Un porro que es para... Nintendo Switch Cosa que igual no estaría nada mal retomarlo No sería nada malo No sería nada malo Vale Ok Y... puta, yo me decía Puta, ¿por qué mejor nosotros no retomamos esta saga también a cerrado? ¿Verdad que querías, como Zapata, como habéis hecho, Zapata Y querías algo... Más... Retro? Puta, encontré esta... La... La portina perfecta, ¿verdad? ¿Vale? 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 Ok, entramos Vamos a nuestro segundo nivel, que es... Ropey Rampage Hmm... Uh... Yo me acuerdo... Yo me acuerdo... La primera que empezaba cuando me encanta aquí Yo no... No pasaba de este nivel, de hecho No, no solía yo pasar de este nivel Siempre yo muría... Terminaba muriendo en este nivel yo, si por lo general Pero ahí después... Cuando empecé a pedirle el truco Y a esta cuestión de acá... Ahí como que... Ahí como que... Ahí como que... Cuando se me empezó a ser menos pesado, eh O sea... No pesado... Si no... En términos más simples... No tan... No tan hueviado ese bravo Que este nivel igual tiene su... Tiene su... Tiene sus partes medias hueviadas también Aunque si... Del cual... Del nivel que nunca me voy a olvidar Va a ser la de los... Pero bueno... Toda la bala me ha vendido... Bueno, me da igual... A volar tú... Ok... Vale... Hop... Hoppa... Eh, si... Hay una cosa que es muy curiosa de hecho Que sí que tengo digamos con este juego Además... Eh... Con este juego yo por lo menos... Nunca logré sacar 100% Nunca logré sacar 100% de este juego De hecho... Es que además... Igual contando de que... Hay unos niveles de... Que de por sí son un rebelendo Puro saca... Eh... Sacar digamos... Todos los bonus... Y además salíamos de este juego El que más cuesta sacar digamos... El 100% de hecho es... Para mí por lo menos... Es uno de los que más... Cuesta... Ay si de verdad... Bueno... Donkey Kong Country 2... Es un extremo menos parecía... Pero nada menos... Donkey Kong Country 2... Es mucho más accesible... En cierto... Hasta cierto... Hasta cierto punto... Donkey Kong Country 2... Es un poquito más accesible... Con lo que viene siendo con... El... Completar el juego al 100%... Y... Pero... Lo que es grado es difícil... ¿Está? Ufff... Es el juego más difícil de hecho... ¿Dónde va a caer este? Dale... Además hay que contar así... Porque como había dicho... O sea... Donkey Kong Country 2... Siendo... El... El juego más difícil de la saga... Es si verdad... De hecho... Es el que más me gusta... Y que... Que además fue el... Primero que un country... Que realmente... Pude terminar yo al 100%... De hecho... De hecho... Fue el primero que un country... Que yo pude terminar ahí... Ahí se verdad... De hecho... Y de saber... Me acuerdo que... O sea... Me acuerdo de saber cuándo termine... El... Donkey Kong Country 2... Lo termine cuando tenía eso... Como unos... Como los 11... 12... 10... 11 años... 11 años... Creo que lo termine... Digamos la primera vez... De hecho... Y después cuando... Digamos... Se consiguió... Tuvo su Super Nintendo... De hecho... De hecho... Bueno... Ahí estaba Malva... Malva que en ese momento también... Era más chico ahí... O sea... Ahí entre los 3... Acabamos el Donkey Kong Country 2... Ahí... De hecho... Uff... La sufrimos caleta... Es cierta... Vale... Un nuevo bonus... Y... Ok... Vale... Ahora... Wiii... Ahora... Wiii... Aaaaahhh... Oh... Vale... Aaaaah... Qué entretenido volver... Volver estos tiempos... A decir verdad... A estos... A estos gloriosos tiempos cuando... Ose... Digamos... Cuando los juegos no eran... No eran pretenciosos, de hecho... Mmm... Osea... No están... No están digamos... Bajo esa máscara... De prevenciosidad... Que tienen... la mayoría de videojuegos, lamentablemente, pero ufff aunque si, no me... no me gusta ser tan nostalgia fácil, de hecho, pero... pero no, esa puta, más que nada es por el buen recuerdo que tengo, que tengo de esta saga también quizás una lista de mis juegos más para... puta vale siento el juego más valorado que te... una de las sagas más valoradas, de hecho, a mi gusto, de hecho, de las que más me encantan pero aún así, ufff el valor de la saga... de que trae mucha nostalgia, sí, la trae pero... esto es que es un country, de hecho, para que estamos esto es que es un country a ver, toma fuera, toma fuera, toma fuera toma fuera dos tres ok bueno, y también, o sea, y más que nada, el motivo igual de hacer esto igual, también es... por darle al canal igual una suerte de aire fresco también, de hecho, porque igual, para que estamos, eh... de hecho, para que estamos igual, así, últimamente lo que es el canal, lo estamos enfocando mucho lo que es a Pokémon y... Pokémon y Resident Evil, por sobre todo, y... cosa que la verdad necesitaba un poquito de... cambiar un poquito los aires, de hecho, algo más... algo más, un poquito más familiar, digamos, no tan... no tan tirado algo como para, digamos, algo tan comprendido, ni tan rigido, sí o sea, bueno, y a pesar de que la historia de Donkey Kong Country, digamos, no es, digamos, oh, la historia más compleja del mundo, ni nada parecido, pero... puta... vale mucho la pena, es verdad, vale mucho la pena, de hecho que si no mal recuerdo, o sea, puta, creo que el Capitán Quirol, o sea, puta, les había... les había robado, digamos, todas las bananas que tenía la familia Kong, de hecho, en la jungla... la jungla Hijinx, y bueno, en estos momentos, sí, tanto Donkey Kong, como Diddy, ambos, digamos, están en una misión para recuperar todas las... todas las bananas, de hecho, que caían en manos de King... de King Carolla, y... según, por lo menos eso es lo que dice, al menos, la historia, al... o lo que dice a rangos generales... ya, digamos, la historia de Donkey Kong Country, digamos, ya es, ya es un poquito algo más oscura, de hecho, es algo más... igual, la historia de los enemigos, los enemigos de por sí son, son mucho más prígidos, de hecho, eh, la cantidad de extras que tiene el juego, igual es impresionante, igual... la mejora sustancial que tuvo el gameplay, igual, de hecho... agregando unas características también y todo, que lo... ah, es impresionante... un... vale, tiburcito para afuera te fuiste... ok, segundo a estrus, tú, para afuera... ok, tenemos de letra N, ya, vale... Tu por afuera Te fuiste... Te fuiste despacio para la casa, amigo Ay, coche tu madre, me acordé de estos hueones que tiran... Ok Ah, niveles de agua Funky Flights Ok Beryl Cannon Cannon Beryl Cannon Cannon Oh, yo me acuerdo que este nivel era un culo pasarlo, güey Si, de hecho, este nivel es un culo pasarlo a decir verdad Eso Es complicado Ah Ven aquí Ah, vale, aquí vamos a... Ay Mierda 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 Joder Podré volver en busca de Aukio, ¿no? En volada, sí Me fui a la chucha Me fui a la chucha Ah, por hacer el imbécil, güey Mierda 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 Esta huella Ay Esta huella Esta huella Qué moría la piel de gallina huevel Ah Nooo La me ha vendido no puede ser Ay Dios mio Vale Al menos Oh te fuiste adiós no vale, al menos se acabó otra vía oye, tengo ochenta vía, ¿en serio? ¿en qué momento hice el truco de las cincuenta vía que no me acuerdo? oye, igual lo maté vale, este de aquí para afuera tú para afuera ahora no, por la cresta, siempre siempre pasa lo mismo con este nivel, de hecho, siempre termino muriendo en esa parte, es verdad pero bueno, esto quizás lo hace más interesante también me gusta, bueno, porque así lo hace más interesante, de hecho, y no tan ¿cómo decirlo? o sea, digamos no, 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 digamos como el un build pro, de hecho porque lo que menos quiero quedar aquí con este jueves es así, más que nada este juego en el canal solo por pura por mera intervención a volar ahora 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 bien perfecto es Oh, que la cagué bueno ahhh, que rica la vendía que mandeo pero bueno, no importa Bueno, esto ya terminamos aquí el nivel y con esto ya nos vamos a nuestro primer jefe Vamos directamente a nuestro primer jefe ahora Cosa que no estaría mal, terminamos aquí con nuestro primer jefe Y ya sería aquí para terminar lo que es este primer capítulo de este Donkey Kong Country Ok, como creo Tres Cuatro Esto quizás es de las pocas cosas de las cuales no me gustó, digamos, de este Donkey Kong Country Sí, verdad, los jefes son demasiado fáciles, de hecho, pero no me voy a quejar Bueno, en esos tiempos cuando era más chico igual me costaba su resto, de hecho, ¿verdad? Pero, ¿pa' qué estamos? Pero ahora actualmente estos jefes ya casi ni me cuestan, de hecho, de por sí me cuestan más los del 2 Los jefes del 2 que son Country 2, eso sí que son un verdadero culo De hecho, la mayoría para pideárselo y ya ni hablemos los del 3 Los del 3 son los peores para lidiar Vale, tres minutos y con un 14% interesante Bueno, pues, gente, ¿qué tal? Si llegamos hasta aquí lo que viene siendo este primer capítulo de este Donkey Kong Country Eh, esperemos, digamos, que este pequeño cambio Eh, ¿cómo es decir? Los cambios de aires en el canal, de hecho, no les desagrade Y de hecho, es que lo puedan disfrutar también Eh, los podemos disfrutar aquí entre todos acá Y, bueno, no sé, nos podemos partir un poquito la... Cagarnos un rato de la risa, digamos, por los feos contactos que nos pueden pasar y todo lo demás Así que, pues, nada, amigos, espero que todos ustedes lo hayan podido disfrutar Y si es así, like y favor de si les está gustando el Let's Play Soy Crecifros Hazard y nos veremos aquí para próximos capítulos de Donkey Kong Country Ya, vale, y los vimos Cuidados, amigos Así que, pues, bueno, vamos a poder調理ar las listas Y, pues, vamos a poder acelerar las listas Para que, pues, ya, vamos a poder acelerar las listas Y, pues, vamos a poder acelerar las listas Y, pues, vamos a poder acelerar las listas